Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria al Señor, en lo alto del cielo, gloria al Señor, que por mí se encargó. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria a mi Dios, 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a mi Dios!